Bien, uno de los carros más representativos en los eventos del Museo del Transporte de Antioquia es este, es un de Dion Butón del año 1900, este carro llegó al país hace dos años y fue encontrado en las cercanías de Hamburgo, en Alemania, lo tenía un coleccionista. De este carro se hicieron muy pocas unidades y es un representante del primer vehículo que llegó a Colombia. Lo trajo don Carlos Coriolano Amador en el año 1899. Como ustedes pueden apreciar el diseño de este carro, pues es bien interesante porque se asemeja más a una carroza de las que eran tiradas por caballos que a un automóvil como lo conocemos hoy en día. La disposición de los asientos es bien interesante. Van dos personas acomodadas en este lugar y dos personas acomodadas en este. Por eso se llama en francés vis-à-vis o cara a cara porque iban enfrentados los pasajeros. De acá se opera mecánicamente el vehículo. Se hace un encendido por manivela, en esta manivela que está acá, y se cuadra la chispa, la aceleración, mediante un complejo sistema que es muy rudimentario para la época. Recordemos que este carro tiene 118 años en este momento. Está el freno, acelerador, etc. Es bien complejo de maniobrar este vehículo. Requiere una preparación especial porque no es un carro como lo conocemos hoy en día. No tiene carrocería, vidrios, ni volante, ni los tres pedales característicos de los carros. El motor está ubicado debajo del asiento, en la parte de atrás. Está acá, es un motor muy rudimentario también, de muy pocos caballos, pero era suficiente para mover el vehículo a velocidades más o menos de 30 a 40 kilómetros por hora en promedio. Miren las luces. Que muchas de ellas eran con lámparas de aceite, funcionaban con aceite, se prendía la lamparita, y pues digamos que no tanto iluminaban, sino que hacían que el carro fuera visible en las noches. Las ruedas son características también de la época, son más ruedas tipo bicicleta, motocicleta, y vemos que la tracción de este carro es a las ruedas traseras, los frenos también son a las ruedas traseras, y un dato bien interesante que le gusta mucho a la gente es el de la bocina, que es una bocina de aire, que servía para avisarle a las personas cuando venía el carro, y tiene las lámparas de aceite también frontales y las dos laterales. Este es el de Dion Bouton del año 1900, un carro recuperado de la ciudad de Hamburgo en Alemania y que va a ser parte del patrimonio del Museo del Transporte de Antioquia.